Y qué mejor forma que hablar de los cultos de la Archicofradía del Socorro y de cómo se preparan para su próxima estación de penitencia, que con los miembros de la misma, es por ello que ya me acompañan en plató, Antonio Ruiz Rojas, hermano mayor de la Archicofradía, bienvenida. Buenos días, Antonio, muchas gracias. También Lola Lara, vicemayordoma, bienvenida. Buenos días, gracias. Y Antonio Mata, secretario, bienvenido también a nuestro programa. Muchas gracias, Juan. Estábamos hablando en nuestro programa de que eráis los primeros en comenzar esta cuarema con los cultos cuarenmales, unos cultos que precisamente esta tarde habéis dado comienzo con la celebración del miércoles de ceniza, pero que ya mañana comienza el tridu cuarenmán. Pues sí, empezamos esta tarde, propiamente, bueno, nunca lo hemos hecho, pero desde que tenemos la suerte de tener a nuestro padre Tomás en la cofradía, pues él nos dijo que podíamos celebrar su vía y nos celebraba, nos imponía la ceniza, nos celebraba la misa del miércoles de ceniza. Y desde entonces, desde que él está aquí, pues tenemos esa suerte. Es esta tarde a las ocho y media. Y luego ya mañana, pues propiamente empezamos nuestro triduo. Mañana vendrá un padre capuchino. No sé, Antonio, ¿sí han confirmado quién va a venir? No, no sé todavía. Mañana no, lo que ha habido un cambio es que mañana, porque don Antonio Fernández va a oficiar el jueves y tiene confirmaciones, entonces se va a alterar mañana don Antonio. Don Antonio. Pues entonces mañana don Antonio Fernández, el viernes será un padre capuchino, y el sábado pues tenemos a nuestro padre Tomás en el triduo. Y el último día lo que hacemos es imponer las medallas a toda aquella persona que no se le haya impuesto, quien quiera, pues puede todavía estar a tiempo de solicitarlo. Y nos acompañan como todos los años las hermanas de los Sagrados Corazones, la hermana franciscana del Colegio de la Victoria, puesto que Madre Carmen era muy devota de la Virgen del Socorro. Eso es un pequeño resumen de nuestro triduo. Además, otro año habéis tenido besa pie al nazareno, ¿se continúa manteniendo? Se continúa este año también. Ya hemos preparado, tenemos ya la iglesia preciosa para todo el que pueda que suba y ya verá lo bonita que está y nos acompañe. Invitamos a toda Antequera desde aquí. Yo desde aquí, Antonio, voy a aprovechar que estamos hablando del tema del triduo, de las celebraciones de la Eucaristía, para decir que la misa del jueves se ofrecerá por Salvador Tacho Rojas, que murió antes de ayer, y la del viernes se ofrecerá por Madre María Jesús Blasque, de las hermanas filipensas de las Recoletas, que era una gran devota de la Virgen del Socorro también. Entonces, el viernes y la del sábado se ofrecerá por todos los difuntos de la cofradía. Bueno, pues desde aquí hacemos ese llamamiento también para familiar y amigos de ambas personas, pues para que acudan a la vuestro triduo. Yo acompañé en esta cuenta atrás ya para la Semana Santa, en la que son muchos detallitos los que se van perfilando. Y bueno, en vuestro caso también tenéis la presentación del paño de la mujer Verónica, porque tenéis la suerte de que cada año vais incrementando el patrimonio de la cofradía, lo vais cambiando, y este año, ¿quién será el encargado de votar? Pues este año tenemos la suerte, en fin, lo hemos tenido todos los años, de tener grandes presentadores. En fin, yo el de este año, pues creo que va a ser una gran presentación, puesto que todos lo conocemos, que es Manuel Díaz Ruiz, que fue el pregonero del año pasado. Con lo cual, Manu, vamos a llamar un socorrón. Y entonces yo estoy convencido de que va a ser una cosa preciosa. O sea, la presentación del paño de este año va a ser una preciosidad. En cuanto al autor del cartel, pues el propio presentador me dijo que si le daba la libertad de elegirlo. Entonces yo le dije que por supuesto que lo eligiera él. Y es un chico de Málaga que se llama Francisco Jesús Rodríguez Ruiz. Yo ya he visto un poco de esbozo de lo que está haciendo y también va a ser una obra pictórica muy buena. Y después vamos a tener también la suerte de que nos van a acompañar como actuación musical la Escolanía Puere y Cantores de Jesús Nazareno de Almojía. Esta es una escolanía que la cofradía con la que estamos hermanados de Jesús Nazareno de Almojía la formó hace poco tiempo, llevan unas actuaciones porque los niños cantan maravillosamente bien y han actuado en varias ocasiones. Entre ellas actuaron en la Catedral de Málaga en la coronación de la Virgen del Rocío. Entonces su hermano mayor en una visita que hizo aquí en Tequera hablándome del tema me ofreció que si algún día necesitábamos de la actuación y claro, entre una cosa de estas, pues yo le cogí la palabra. Entonces le pedí que vinieran a actuar a la presentación del paño. Con mucho gusto y desinteresadamente vendrán el día 21 a actuar en la presentación del paño en la Iglesia de Jesús. Bueno, un acto que tenéis ya cerrado. Prácticamente sí. A falta de la presentación y bueno, pues los precedentes que nos acabas de poner es sin lugar a dudas una gran invitación para que todas aquellas personas que nos estén viendo Todo Antequera que vaya porque yo creo que va a parecer la pena. Que sean devotos o sean cofrades. Pueden asistir porque creo que va a ser un acto de gran importancia y con el que ya vais cerrando casillas para vuestra estación de penitencia también teníais cabildo de salida la pasada semana donde ya ratificabais con vuestros hermanos todos los detalles para la misma un viernes santo que llevamos años de movimiento, de recorrido, de horas. ¿Este año a qué hora veremos salir a vuestra archicofradía? Bueno, pues este año la hora de salida del desfile profesional será desde el Museo de la Ciudad Antequera a las 17.45 horas, seis menos cuartos y donde ese será el desfile y la salida profesional pues tendrá lugar a las 19 horas, a las 7 de la tarde desde la Iglesia de Jesús donde estaremos, el guión de la cofradía estará sobre las 21.35 horas en Madre de Dios en San Luis lo hará a las 22 horas en San Agustí estaremos a las 23.30 y en San Sebastián a las 23.45, 12 menos cuartos siempre hablando del guión de la cofradía los tronos pues dependiendo de cómo vaya surgiendo la noche este año tiene la peculiaridad de que al llegar a la plaza San Sebastián pues no va a haber el tradicional encuentro con la cofradía de abajo con la cofradía de la paz de manera decidida por parte de ellos entonces lo que tardemos en organizar un poco la subida hacia el portichuelo, hacia nuestra casa para el máximo seguridad posible las cuestas como viene siendo tradicional para que no haya ningún tipo de percance y tal entonces el encierro será sobre la una y media de la madrugada aproximadamente en fin, nada siempre desde aquí recordad que que si van a correr la vega pues que lo hagan de una manera consciente y que no, siempre intentando evitar protagonizar y hacer algún tipo de cadena a esta cadena a esta correr con niños en fin con carritos como se ha visto en algunas ocasiones y nada y ayudar en todo lo posible a que lleguemos todos arriba sano y salvo y que sea un viernes santo espectacular como viene siendo de aquí para atrás y allí si tendrá lugar el tradicional encuentro entre vuestros sagrados titulares sí, allí arriba allí en el portichuelo allí en el portichuelo pues ya para dar la gracia a toda Antequera que todo el año se vuelca con nosotros y nos suben volando hacia el portichuelo pues nada de manera para agradecer a nuestros sagrados titulares y a toda la gente de Antequera pues haremos nuestro encuentro particular y nada allí arriba en el portichuelo y ya está que no llueva y eso se pedirá todos los días para que no llueva y nada de todas formas Antonio aunque no haya encuentro en la plaza de San Sebastián si quiero yo decir que la cofradía de la paz y la del socorro se unirán vaya por lo menos eso está así hablado nos uniremos en Madre de Dios para pasar lo que es calle Cantarero y calle Infante las dos cofradías juntas con la soledad no es posible hacerlo puesto que la soledad este año como tú bien sabes ha decidido salir a la hora que venían saliendo tradicionalmente que creo que a las diez y media de la noche no está todavía destablecido y en fin entonces claro hay un adistanciamiento por el tiempo que no permite que pasamos las tres cofradías juntas y el recorrido bueno el recorrido nosotros habéis visto los puntos principales de carrera oficial suponemos que vuelve a ser de la otra manera bueno no el nuestro nosotros bajamos por calle Lucena porque el motivo vamos a ver aquí con la agrupación se ha intentado estos años atrás como es lógico que haya un viernes santo que sea lo más lucido para las cofradías y para Antequera entonces se han estado haciendo recorridos que se han creído que eran los más idóneos y a los cuales se les ha visto el primer año entramos por o sea se hizo el recorrido inverso y se entró calle Encarnación arriba un recorrido que no no resultó puesto que al entrar por calle Encarnación allí no se cabían las dos cofradías al año siguiente se hizo subiendo por calle Lucena que fue el año pasado cosa que tampoco ha resultado porque nosotros por ejemplo a bien del socorro al estar la bien de la paz en la plaza de San Sebastián no entrábamos en lo que era la calle Lucena entonces tuvimos que desarmar el corteo procesional el cuerpo procesional sacando a los penetrantes por calle Rey y por la otra calle de Abado no me acuerdo ahora mismo por la calle Garzón tuvimos que quitarlo para acortar el cuerpo procesional porque no se cabía entonces este año dicen que la tercera va a la vencida y hemos decidido probar bajando en vez de bajar por calle Encarnación bajar por calle Lucena y hacia calle Cantanero era una calle que ya ustedes conocían ahí por los años en los que desgraciadamente nos ha tocado la lluvia efectivamente y también el año pasado al poder desfilar es una calle que las cofradías están apostando últimamente la calle Lucena es una calle muy bonita a mi punto de vista nosotros también desfilamos por allí la coronación también desfilamos por allí es muy bonita yo por lo menos a mí me gusta ahora como resulta este año y si no me equivoco también desfilamos el domingo aquel el sábado que salimos porque llovió y decidimos de salir o sea que apostamos por la calle Lucena vamos a ver bueno estaremos el año que viene hablaremos si Dios quiere de lo que haya pasado bueno imágenes que estamos viendo también estos momentos en pantallas de vuestra vega del año pasado y del encierro en la plaza del Portichuelo últimos momentos del año pasado porque aunque cambiáis vuestro recorrido por el centro tenemos que decir que mantenéis el del casco histórico si, si, si es indudablemente eso además nos debemos al barrio el barrio es mucho de la bien del socorro y entonces la cofradía no tiene más remedio que corresponderle al barrio pasando por allí y luciéndonos lo más que podamos precisamente allí bueno bellas estampas que nos va dejando vuestros sagrados titulares por las calles de Antequera cada noche de Viernes Santo en un acompañamiento musical que pone un poco la banda sonora a vuestra estación de penitencia ¿cuáles van a ser los acompañamientos musicales este año? pues bueno como viene siendo tradicional desde hace pues alrededor de 40 años o así nos seguirá acompañando el cuerpo de regulares de Merilla grupo 52 de Merilla ese irá abriendo el cortejo profesional tras el nazareno de nuestro Jesús nazareno irá la banda de cornetas tambores de Fuente Palmera como ya viene siendo desde hace tres años aproximadamente y detrás de nuestra señora del socorro pues nos seguirá acompañando la banda de música Villa de Otura de Granada ya son varios años las que nos viene acompañando y entonces pues se va estrechando unos lazos de unión entre las diferentes bandas y con el cuerpo de regulares y nada son los que le van a poner los sones al Viernes Santo por parte de la Corredía del Socorro una estación de penitencia en la que los últimos años hemos ido viendo como habéis ido incrementando el patrimonio profesional con las túnicas de penitentes de cola larga con la recuperación de los estandartes de plata también hemos tenido imágenes de la aparición de algunos nazarenos de la cofradía hermana del cautivo este año ¿qué novedades? ¿tenía alguna novedad algún proyecto en cuanto al cortejo profesional? Bueno en cuanto al cortejo profesional viene siendo prácticamente igual este año las novedades no sabemos si los del cautivo pues todavía no se ha optimado si nos acompañarán como otros años o no como también ellos han tenido sus efectivamente todas estas cosas y lo que sí es que nosotros aumentamos el número de penitentes del paso del señor con unas túnicas con 40 túnicas nuevas que se han hecho Bueno vamos a ir viendo poquito a poco como el cortejo se va ampliando que yo creo que también es importante Indudablemente todo es importante poquito a poco hay que ir poniendo piedrecitas piedrecitas hasta hacer el camino La verdad también es que ahí faltan o sea que todos los años se queda gente fuera que quiere salir de penitente y no es posible o sea tenemos listas de espera para ser penitentes sobre todo de la Virgen Es importante ir resolviendo ese dilema de los devotos para que puedan acompañaros cada Viernes Santo Porque son promesas no es un antojo de yo quiero salir porque son promesas y esas personas pues hay que tener ese respeto y para eso estamos desde luego Exacto Bueno una estación de penitencia en la que lleváis trabajando y preparando durante todo el año al igual que en lo que es la conservación de vuestro templo sede en la pasada visita que nos hacíais el año pasado podríamos hablar del proyecto de restauración de la capilla donde se encuentra la Virgen del Socorro ¿Cómo se encuentra el mismo? Bueno no era en sí la capilla o sea lo que se lo que se restauraba y que se ha terminado de restaurar es el templete es decir vamos a llamar lo que es la peana grande con la base o sea la parte alta y demás que en la que está situada la Virgen eso ha sido una obra que se empezó yo creo que después de Semana Santa del año pasado que la ha realizado la empresa de restauración Chapitel y que gracias a Dios ya se ha visto terminada y que ha quedado fantástico solamente se ha hecho lo que es la parte baja es decir desde la peana de la Virgen hacia abajo porque ha sido una obra muy larga un trabajo muy largo y muy costoso y en otra fase se acometerá la parte de arriba eso también esa obra ya la hemos terminado también se ha terminado que estaba también en proceso de restauración una salla de la Virgen del siglo XVII que precisamente se puede ver por todo el que quiera ahora en el título porque la está reestrenando entre comillas y también se ha terminado el proceso de restauración de la túnica del señor la de cola que también necesitaba menos pero en fin necesitaba también una restauración y también se ha hecho y como a nosotros no nos puede faltar también hemos terminado la obra del patio de atrás entonces nosotros obra, obra y obra bueno es una señal de que hay trabajo hay unión no, trabajo hay mucho y en calidad de proyectos cuando pase el Viernes Santo supongo que esa culminación de la parte de arriba de donde se encuentra la Virgen bueno, proyectos hay mucho lo que es que como yo digo la mía es mucho y los obreros poco pues aquí proyectos hay mucho y el dinero poco tenemos el proyecto como tú bien has dicho de la parte de arriba tenemos otro proyecto de obra en el otro patio y después tenemos un proyecto que quizás lo diga yo por primera vez que es a años todavía a unos cuantos años pero que hay que pensar en que es el 400 aniversario de la fundación de la cofradía que será si Dios quiere en 1620 con lo cual 2020 perdón 2020 1620 esa es una cosa que en fin que hay que irla pensando y empezar a trabajar en ella puesto que es un proyecto ambicioso que habrá que culminar con toda solemnidad y que eso hay que ir haciéndolo poquito poco una buena comisión de que la trabaje por ese aniversario bueno la comisión está hecha con toda la junta directiva pero en fin lo que habrá es que delegando comisiones que uno se encargue de otro en fin pero que hay que ir pensando en eso aunque falten todavía que no pase desapercibido efectivamente más con la peculiaridad de que se fundó un 29 de febrero también que coincidió en el año 27 y ese año también es 27 coincide que es 27 pues estaremos entonces muy atentos en esa preparación de ese aniversario que esperemos que va a ser muy especial para no solo los cofrades del socorro sino para toda antequera porque la archicofradía pues también forma parte de la historia de nuestra ciudad y bueno nuestra ciudad que también puede participar en vuestra estación de penitencia cada viernes santo habéis dicho ese incremento de ropa toda aquella persona que quiera participar en vuestra estación de penitencia el próximo viernes santo ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes? Pues de momento no hemos tenido esa reunión estamos pendientes este fin de semana de tenerla ya pondremos como siempre lo comunicaremos por prensa y además lo pondremos en la puerta de la iglesia para que la gente sepa qué día se van a realizar el reparto Bueno una información que también supongo que en las redes sociales estáis muy activos para recordar vuestras redes sociales por si aún todavía nos siguen ¿cuáles son? pues en facebook cofradía del socorro simplemente con con teclear cofradía del socorro ya aparece en twitter igualmente arroba cofradía del socorro y recientemente hemos inaugurado una cuenta en instagram igualmente cofradía del socorro y ahí aparece el correo electrónico de la cofradía es www.archecofradía del socorro punto com y la web esa es la web esa es la web y nada siempre en cualquier directivo que que nos crucemos por la calle y tal se puede preguntar cualquier tipo de duda cualquier información que que se desee tener además ahora tienen la oportunidad que tenemos cultos en la iglesia de Jesús de jueves al sábado y os van a poder no y ahora todas las tardes ya prácticamente estaremos allí a partir de las 8 de la tarde porque cuando terminen los cultos se empezarán a sacar los tronos y empezaremos con los montajes de ellos pero es porque ya no se puede parar ya estamos puente atrás como bien indica don Antonio y bueno pues desde aquí daros las gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa de miércoles de ceniza a vosotros por invitarnos y que tengáis una buena cuarema nos vamos viendo ya en las próximas semanas y en el viernes santo como es tradicional indudablemente muchas gracias Antonio muchas gracias a ustedes y nosotros vamos a seguir analizando la actualidad cofrade pero será en unos minutos vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria que nos vemos en los próximos